¿Y si existiera otra forma de hacer las cosas? ¿De mirar al futuro sin olvidarnos de nuestras raíces? ¿De estar siempre cerca de las personas y evolucionar juntos para crecer y llegar más lejos? ¿Te imaginas una banca que estuviera tan cerca de ti que fueras parte de ella? Caja Rural de Asturias presenta La banca que siempre quisimos ser Una banca con raíces, que afronta los retos desde los valores de nuestra gente y nuestra tierra porque ser una banca 100% asturiana es estar comprometida con una manera de hacer las cosas Una banca que mira siempre al futuro, pero sin dejar de sentirnos orgullosos de nuestro pasado el que construimos juntos generación tras generación Una banca que pone interés en las personas pensando en todos jóvenes, familias, comercios, autónomos, empresas que entiende que cerca es cerca manteniendo nuestras oficinas abiertas y ofreciéndote también la mejor atención digital para estar siempre a tu lado que sabe que siempre es siempre porque nadie puede entenderte mejor que tu propia gente Es nuestra manera de ser nuestra forma de mirar al futuro ¿Te unes? Caja Rural de Asturias Nos gusta ser la banca que siempre quisimos ser ¡Qué Growth! ¡Te unes!